Pilar 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 Sintética, sintética Julieta está muy flaca y esquelética Sintética, sintética, Julieta está muy fraca y esquelética Sintética, sintética, Julieta está muy fraca y esquelética Sintética, sintética, y los muchachos le gritan chicas sintéticas Pilar que no tiene bicicleta, tiene un par de buenas cosas que no las tiene Julieta Ella usa como brasier una maca, pues para encontrar su talla mucho trabajo le cuesta Julieta tiene una cara bonita, pero es fraca, fraca, fraca y esquelética Sus senos son dos cosas chiquiticas, por eso le dicen chicas sintéticas Julieta tiene una linda boquita, pero es fraca, fraca, fraca y muy estética Sus senos son dos cosas chiquiticas, y los muchachos le gritan chicas sintéticas Sintética, sintética, Julieta está muy fraca y esquelética Sintética, sintética, y los muchachos le gritan chicas sintéticas Sintética, sintética, y los muchachos le gritan chicas sintéticas Sintithe, sintética, y los muchachos le gritan chicas sintéticas Sint échica, sjútil cálcula, las más chicas ni las mujeres Sintstringente, el montón de musicians, górando en elнять chicas